Una Colombia distinta, surrada, presidente. El campo necesita seguridad y apoyo para volver a crecer. Vamos a garantizar en el campo y en todo el país la seguridad que había entre el 2002 y 2010. Fui ministro de Hacienda y sé cómo implementar una política de crédito y modernización del campo. Uno, programa de alivio de deuda para los pequeños campesinos. Dos, reducir las tasas de interés. Por un crédito de un millón de pesos, el campesino pague 30 mil pesos de intereses al año. Tres, disminuir en un 50% el costo de los fertilizantes. Cuatro, quitarle el IVA a la maquinaria del sector agropecuario. Cinco, asociar a los pequeños campesinos para que tengan acceso a la tecnología, la asistencia técnica y apoyo a sus propias estructuras de comercialización. Así vamos a tener un campo rentable que va a aportarle empleo al país.